Música Alguien que dio tu propia vida Fruto de un amor doloroso Alguien que dio tu propia nombre Marcó un paso De dió la lección de la luna Si acabe un pezón de un brazo Si nos hiciera Alguien que dio tu propia nombre Música Música Si nos hiciera 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 Si nos hiciera